Música Estamos disfrutando de esta fiesta del póker que realmente la estábamos esperando desde que comenzó el año y gracias a Dios fuimos elegidos para hacer la final en City Center Rosario Este torneo tiene muchísimo trabajo todo el año se hizo pensando en este día y bueno, para adelante hay que seguir puliendo y haciendo cosas para los jugadores para que se sigan sumando a lo largo de todo el 23 de diciembre Música Esto es lo más lindo que tiene el póker, el grupo de amigos conocés gente de todos lados todo con la mejor onda siempre Yo juego con Mickey Mouse le consulto la jugada ¿Cómo te responden? Y él me hace alguna señita y entonces en base a eso yo juego de una manera o de otra ¿Han querido llevárselo a Mickey Mouse? Pero no Mickey Mouse no Es intransperible Alguien pone la mejor cara de póker ¿Cuál sería esa cara de póker? ¿Hay alguno que se comente que sea búfaco y decís cerca de este no quiero estar porque puedo perder? Pasa, pasa, siempre pasa Siempre hay uno que no tenés fichado y decís no quiero que me toquen esta mesa Música Lo único que te queda es la señorita ¿La ponemos en la mesa? No, jamás Jamás El amor por sobre el juego Es la única forma de ganar ¿Qué haces? ¿Te la aguantas? Acá se termina la relación Hay algunos que tienen dominio sobre otros Cuando hay alguno que te domina vos no querés que se sienten Estoy en una mesa difícil pero vengo bien Estoy tranquilo por eso Estoy concentrado Quiero ver tu vista A ver, mirá Ese rey ¿A dónde está? En el medio Fijate bien porque me parece que no Lo diste vuelta ahora ¿A dónde está? No, me parece que está en el medio Tenías razón vos El rey ese está en el medio Música Música